Soy Mercedes Alonso, como supervisora de la unidad neonatal, me encargo de la gestión tanto de las madres, del hotel de madres, como de la hospitalización diurna de estas madres. Al estar en la unidad, estas madres cuando llegan, dependiendo de la situación que tenga, tanto de distancia como de necesidades, se habla con ellas y se le hace una entrevista. En esa entrevista se ve las necesidades que tiene y se le asigna un asillón para descansar o una cama de hospitalización. A estas madres se le explica la estancia que tiene, que se ha quedado reducida en los días que pueden estar debido a la pandemia que vivimos para poder tener opción con otras madres y se le explican las medidas que tienen que tener tanto de higiene para compartir cuartos de baño con otras madres. Una vez que se le explica todo, a estas madres firman y se les va informando diariamente, se les pide la comida, dependiendo de que sean diurnas, de que sean órdenes de madres y cuando se van, cuando su hijo de edad es alta, cuando cumplen el tiempo, nos lo tienen que comunicar para poder seguir fechando estas calma de sillones.